Comienza Te Vemos ¿Qué? ¿Les ha hecho gracia? Pues presten atención. Si les digo que este es Lauri Reynix, probablemente no sepan de quién les hablo. Pero en Letonia es un reconocido cantante, aunque en esta actuación de la Copa del Mundo de Riga no lo parezca. Sin embargo, más de uno se va a arrepentir de no haberse quedado cuando Lauri se viene arriba... ...y abajo. Creo que esa no es la mejor forma de desmontar. No sé si fue un error técnico o estratégico. Porque atrajo de cero a cien todas las miradas. A pesar de todo, el show siempre debe continuar. ¿Quién le manda a Lauri fiarse de los animales? Aunque no es el único. Daniel Landa, el reportero más intrépido de televisión española, ...tampoco se lleva demasiado bien con las fieras. Es una mamá cocodrilo. Hay que...